Hace un tour por la ciudad Estos eran los carros que utilizaban los camiones para sacar la sal antiguamente Ahora no, porque como ahora lo hacen todo es a presión de agua Entonces explotan la sal y le echan la agua Para que el agua salga agua salada Y después la ponen a hervir y sacan los cristales de la sal Entonces es un proceso mucho más tecnificado Estos son los sitios de interés público aquí en Zipaquirá Ahorita que bajamos a la ciudad damos una vuelta y vemos eso Sí